Hola, Oscar. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Vamos muy malamente. Vamos de paletas totales. Mira. De todo por ahí arriba. De todo para arriba, Marisa. ¿Eh? ¿Eh? Es igual que hay que llegar abajo. Mira, aunque sea gata... Hola. Hola. Esto sí que va bien preparado. Juanca. Mira, ven, graba desde aquí. Bueno, aprenderemos para el siguiente. Gracias.